Hoy es Día del Padre, agradecer a quien nos dio la vida y a quien nos da su cuidado y protección todos los días es muy importante. Por eso hoy queremos decirles, papá vive de superhéroe. Para mí, mi papá es mi superhéroe porque salva vidas todos los días. Para mí, mi papá es mi máximo. No tengo palabras para agradecer todo lo que ha hecho por mí. Papá, feliz día. Te queremos mucho. Gracias por todo. Eres el mejor.